informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Esto es Icos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e hijos productores de seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora Rectificadora AMG Buenas noches, buenas noches bienvenidos a un miércoles más a un lunes más miércoles estaba pensando el partido el miércoles que a partir de las 21 horas vamos a estar arrancando desde Rosario con todo lo que lleve ese partido tan importante que tenemos en el Tarrosero Central y venía chipiado miércoles 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 ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Mal, mal la verdad Mal Ya arrancamos Mal, ¿qué va a ser? Darío, levantá un poco el espíritu vos, por favor Ya no tengo más ánimo Bueno, vamos a ponerle vamos a ponerle ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y acá andamos ya vamos a hablarte de eso durante el programa supongo Estamos complicados semana recién estábamos charlando no discutiendo pero charlando de algunos pareceres que tienen que ver con la vida independiente y bueno a veces los años de algunos actores que tenemos en la mesa y está así y es así que pase capaz que si viene mi viejo blanco 75, 76 seguramente dirá otra cosa las generaciones y todo van pasando y algunos vemos la dificultad en un lado otro en el otro que está perfecto que así tiene que ser si no una persona de 50 no podría opinar como uno de 20 y uno de 20 y pico como uno de 50 está muy bien la edad y algunas cosas algunos creemos que institucionalmente esto hay que enderezarlo tiene que ser vertical de arriba hacia abajo enderezar la nave y después los resultados se van a dar es muy difícil que los resultados se den si te llegan rumores de un vicepresidente que dice tal cosa del otro vice que no aparece del presidente que tiene algunos problemitas con algunos allegados si un manager entra al vestuario y entra así como entra se va después que veamos representado buenamente el deber de Césped es difícil pero bueno uno independiente es fútbol porque la verdad que no preguntamos si la escuela independiente anda bien o que bueno si ya está llena la pileta de la sede para el invierno si está bien el agua climatizada no nos interesa mucho esa es la realidad que todo tiene que funcionar y nos gusta que sea un club social que Wilde esté lindo que la sede esté hermosa que Boyacá esté con más de 600 y pico de pibes todos los sábados que juegan de local y está muy bien pero el fútbol para nosotros es muy importante así que abrimos juego Guido ¿cómo estás? estuviste en el libertador ayer a la tarde bravísimo contanos la sensación bravísimo yo como te digo terminé el partido me tuve que ir pero me tenía que ir rápido la realidad pero pasaba por Sagol y escucho el criterio de la gente desde el hall central entonces estaba con mi papá digo bueno vamos a ver 5 minutos porque me tenía que ir y me quedé un poco más de 5 minutos porque estaba muy bravo el tema de hecho habían puesto un vallado en las dos entradas justamente para que la gente no pueda acceder lo que no es habitual porque vos podés entrar libremente y a lo sumo no podés entrar obviamente a la sala de conferencias ya tenés que estar habilitado tenés que ser de prensa obviamente pero habían puesto un vallado en donde tenés que pasar por un costadito para el sector de prensa estuvo bravísimo que insultaron a cada persona que pasaba bueno se vían los videos pero estuvo muy bravo el tema yo pensé que en cualquier momento pasaba a mayores afortunadamente no pero yo pensé que en cualquier momento pasaba a mayores la verdad bien Marcos que viste vos que te interesa tanto el fútbol que a todos pero bueno que viste del equipo que te dejó la formación hoy hablaba con un chico que no es un detalle menor si para el miércoles está costa es una buena incorporación entre comillas de lateral izquierdo se rearmaría la defensa bien decías por qué no de cuatro gómez que por lo menos un cuatro que es cuatro no sé si vos Guido lo decían quizás Gómez también está pero bueno de los dos tiene que jugar uno yo creo que tiene los minutos contados claramente no está ni física ni creo que anímicamente puede tanto chiflido ni futbolísticamente no ni hablar se armaría la defensa con Barreto Lizalde y Costa en medio campo bueno hay alternativa Marcones no está pasando su mejor momento podría dar mucho más junto con Ortiz Cazares que puede llegar a volver Vallejo que es una buena también incorporación de repente Independiente se podría encontrar con dos o tres jugadores que o sea de diez jugadores que juegan digamos son once pero uno ataja de diez pensar que tres te pueden alimentar a este horroroso Independiente me parece que te parece que este miércoles podemos ver tres jugadores ya siendo titulares esos tres que nombramos claramente si bueno primero con el tema de dirigencial yo creo lo mismo que vos que está muy mal Independiente nunca dije que no pero que que bueno que hay que hay que ver también lo futbolístico porque es lo que pasó recién lo que pasó ayer lo dirigencial viene pasando de hace mucho y si lo hablamos todos los días viste lo de ahora no viene pasando mucho o sea la última gestión Moyano y esto y esta comisión directiva pero digo que estamos de acuerdo en lo de no no pero no es un detalle menor que fueron uno de los dos o tres últimos años con deudas exorbitantes con más de treinta o cuarenta millones de dólares o sea es es un club que está complicado y asume esta comisión directiva y yo creo que pecaron no sé si es soberbia pero pecaron de decir bueno compramos a los jugadores traemos porque si no no hay una explicación como sabes que estás complicado y en vez de centrarte sentar a todos y muchachos estamos complicados pensamos pagar las deudas si no podemos que momento lindo para decir dejar un montón de deuda y que hacemos sentido común no podemos sentido común no podemos incorporar porque porque miren los malos de los que se fueron los que nos dejaron y y no vamos a pagar la América puta que que algo lindo hubiese sido para decir dale te vas limpiando no 11 jugadores técnico un técnico bueno pero estaba con jola no no pará es independiente es un ayudante si te puede salir bien en otro momento vos me decís ponele mirá que es puntual que vamos a citar un nombre de un club grande como River si River se la quería jugar después todo esto es éxito con Gallardo y se la terminó jugando porque de Michele no era un chico que estaba dirigiendo primera nunca tenía experiencia pero es un pibe del club un pibe que jugó a la selección nacional estaban inferiores en el Bayern así todo fue una jugada que salió bien pero en otro momento de River si independiente estaba en otro momento que no tenés deuda y todo ahora es el momento de decir cuál es el mejor técnico que vos traes y ponela ponela porque te va a potenciar a los pibes te va a hacer cosas interesantes y bueno todo una apuesta 11 jugadores apuesta técnico apuesta y dirigentes apuesta y ahora es el momento para poner a repeto o es después y si es que va a repeto ¿es repeto? hoy hiciste una pregunta antes de arrancar porque yo te digo una cosa bien nombrás algo muy lindo que lo nombra Diego Rico con más de 50 y Marcos Monte con 20 20 sentido común que lindo en Ecos del Rojo que se nombre sentido común porque ¿qué estaríamos pensando? la hija de respeto papá ¿viste cómo insultaban ahí en el club que vos querés ir? ¿viste el quilombo que hay? ¿viste? que vas vas a ir a meterte eso vas ahí si no nos falta nada me pagás la escuela linda elijo pá escuchame yo te voy a acompañar en Argentina pero mejor me quedo acá ¿cuánto para perder? claro ¿por qué vendría ahora? porque era para agarrar agarrá ahora si vos los resultados se dan creo que no es el momento para agarrar vos estás agarrando un auto que tenía que quemar de plata con el motor más o menos una goma pinchada es flojito de papel sí ahora es el peor momento para agarrar ahora capaz que en la fecha pasada podía agarrar la verdad que si agarra estaríamos hablando de alguien por lo menos corajudo kamikaze no bueno por lo menos la verdad que necesitamos un corajudo no pero digo no sé ni cómo dirige dicen algunos logros tuvo fue campeón nacional y de 20 de roya pero ya si viene ya por lo menos tendría mi respeto por decir pase doctor señor siéntese la verdad por lo menos sacando la plata que ninguno viene gratis ni los que pensamos que vienen gratis vienen gratis ahora Fabi escuchame cuántos técnicos vienen pasando lo venimos hablando así este muchacho domingo vino independiente fracaso total agarra estudiante 5 partidos ganó 4 y seguimos cambiando pero tiene otro material no tiene nada igual que nosotros pero tiene mucho más ah que independiente ahora si claro ayer vi un jugador un centro delantero que con 37 años en mayo cumple 38 tocar 7 primeras pelotas tú 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 no arrumpase unos pelotazos cruzados no en este independiente por favor cualquiera tiene más lo hablábamos recién fuera del aire cualquiera tiene más que independiente pero bueno ya mucha gente conectada decimos que este viernes es el sorteo eh eh Julián Palacio ahí seguramente muchas personas se están conectando mandando whatsapp al 11 3 9 2 7 14 14 no molestan en ningún momento porque es un teléfono celular de ecos del rojo o sea al 11 3 9 2 7 14 14 podés mandarlo de la camiseta nombre apenas el nombre los últimos 3 del DNI ya estás participando para el viernes hacer el sorteo en vivo decimos que el miércoles no tenemos programa al partido directamente tenemos directamente el partido digamos con esos 3 jugadores ya el equipo se armaría un poco mejor la delantera por lo menos como eran los 3 jugadores Costa yo creo que Costa Vallejo y el tercero y Cazares Cazares claro porque no lo nombraron Vallejo fue importante fue importante en los primeros partidos era un jugador digamos que a pesar que Independiente jugaba muy mal con Vélez se vio un buen partido o sea el único rebelde es difícil en un equipo que juega tan mal chicos que jueguen bien bueno está volviendo él vuelve Costa que es un guerrero la verdad que sirve va al frente quizás si el Dizalde se acomoda que ayer tampoco ayer el Dizalde a mi me sorprendió yo lo tenía como un buen balbarte que lo es pero ayer no tuvo un buen partido como el general Independiente ayer a partir del momento de que empezó la confusión y los silbidos todos entraban en pánico nadie quería tener la pelota ahora digo yo no se trata solamente de que jueguen bien o mal se trata de inteligencia toda la jugada salía el Barreto jugando con Baez que es lento como si jugara yo que necesidad tenemos de jugar siempre el 2 al 4 y el 4 pegarle de punta al 9 al 9 una persona grande la expusimos a cachetearse con los centrales que medían 2 metros hay un tema fundamental lo conocemos de muchos años de la cancha sabemos que en este momento la camiseta pesa y le pesa a cualquier pibe y le pesa a cualquier grande y le pesa a cualquier bueno y le pesa a cualquier malo y uno que es bueno lo tirás dentro de un cajón de manzana y se pudrió entonces hay que entender que capaz yo hubiese pensado que después del partido de la Copa Argentina de haber ganado 3 a 0 Independiente se iba a despertar o por lo menos iba a mostrar algo yo creo que lo de ayer fue lo peor que vi en este ciclo yo pienso lo mismo Barcia totalmente desconcentrado totalmente desconcentrado yo la verdad que le tenía un poquito de fe no digo que a ver ¿les parece que de visitante medio punto más este equipo da? y en Rosario me parece que sí cancha bravísima más que el partido de ayer de todos los partidos de todos los partidos jugó mejor de visitante Rosario pero todavía no llegó pero digo talleres de Córdoba en el estadio de Vélez contra Barraca todos de visitante Banfield Banfield ¿no les parece que algo produce Independiente un poquito más? ¿contra San Lorenzo algún destello de Cazares? un Sal Lorenzo un Sal Lorenzo es un equipo que es que esos partidos podés jugarlo ponerle a un empate o hasta incluso se te autoriza a perder pero de local no podés con Platense perdimos igual siento que a los jugadores les cuesta mucho más bueno es obvio que les cuesta mucho más de local que de visitante que es algo bastante raro si quieren escuchen en el primer programa lo que dije yo a estos chicos cuánto le va a pesar la camiseta cuánta gente de la nueva que va a la platea yo se los comentaba recién gente que va nueva faltando 20 minutos se fue de la cancha esa gente que se asoció y los que se quedaban Darío estaban puteados para estar escuchando muchas personas conectadas interactuando y le agradecemos a todos ahora vamos a nombrar seguramente Guido va a conectarse a YouTube y va a nombrarlos a todos y algunos comentarios interesantes sabemos que un club grande no es fácil vestir la camiseta no claro ayer vimos a la noche a las 21 horas un equipo donde había un estadio saltando y gritando con banderas azules y amarillas y el aliento que yo vi de unos redes y algunos muchachos me mandaban videos si es por aliento ¿cómo vas a perder con Colón? y sin embargo no, no en eso estamos de acuerdo esto no es para cualquiera un club grande ayer había poca gente había 28.000 personas claro ¿cuándo jugó Kevin López con 5.000? no, no, no con un clima adverso si él la agarraba en kilo y la agarraba y todo bien Kevin bien aparte la diferencia de categoría principalmente la pelota redonda y césped digo si tiene que tirar una magia que la tire pero digo el tipo se cambió la camiseta se vino de Quim a Avellaneda y ya el ambiente que hay es distinto por eso cuando me dicen pero Arsenal tiene menos no pero Arsenal es Arsenal claro cuando vas a los entrenamientos hay 50 partidarios nadie ayer terminó partido y ya los chicos escucharon se estaban duchando y escucharon las puertas golpear no es para cualquiera esto bueno como te digo Fabio yo me estaba yendo estaba en la calle directamente escuché el grito de la hinchada y por eso me acerqué a ver al joven por eso tenemos que tratar de qué manera yo ayer la transmisión decía y en el comentario post partido en el café que hicimos es café simulado porque no es café lo único que hacemos nos peleamos pero digo estamos tocando fondo claramente que de esto algo bueno va a salir exigir exigir y exigir tratar de no violentarnos pero exigir y si hay que juntar sobre la avenida Mitre 470 10.000 personas juntarse pacíficamente y decirle hasta acá llegaron muchachos o hagan algo dirijan son dirigentes dirijan que no nos lleguen los comentarios que están peleados si hace 15 minutos que asumieron el técnico lo trajeron ustedes los jugadores lo trajeron ustedes ¿quién se va a hacer cargo de estos jugadores si no funcionan de nada si de repente viene el respeto y empieza a arañar un empate un triunfo y vemos que el equipo termina 25 o 22 ¿quién se va a hacer cargo? ¿dónde alguien se hace el cargo en Independiente alguna vez? ¿sabes qué pasa? ¿dónde se van a hacer cargo? ¿quién va a decir? mirá yo me retiro porque yo no estoy apto para esto claro porque me digo va a venir el tercer técnico y ¿quién va a tomar la decisión? ¿no decían que cada 15 días se iba a informar? no sabemos nada de los pases que rey se compró está préstamo tenemos que saber todo porque ustedes dijeron que venían a transparentar con 100 propuestas no salen a declarar no salen a hablar nada la gente independiente muchachos cada vez la vara la tiene iba a decir una vara basada y Gerardo me reta hay mujeres cada vez cada vez estamos más hinchados las pelotas entonces si antes se lo aguantó a Cantero ir a la vez si se lo aguantó Moyano los últimos años siendo desastroso desgobierno no aguantan más mire que no después es difícil ir a Puerto Madero a algún lugarcito a comer estar tranquilo caminando por la avenida corriente por acá abajo a todos digo siempre un hincha te vas a cruzar a los que hablan de independiente a los que tuitean por independiente a los dirigentes de independiente a la oposición de independiente a los programas partidarios de independiente muchachos tengamos responsabilidad tengamos responsabilidad cada uno en su lugar responsable no que te dan una camiseta entonces hablamos bien de un no no si están haciendo las cosas más en las cosas mal si después algunas cosas no te dan buscate un laburo en esto y anda a laburar como hacemos todos nosotros que nos vivimos de esto bueno entonces digo ensalzar algunas situaciones para ser conocido para tener dos tweets más dos retweets y seguir y hablar y arbol boludece todo el tiempo la gente ya está harta de todo nos van a ver a nosotros y nos van a decir váyanse y no tenemos nada que ver y ven a otro y se agarran con algún periodista porque tenemos que ser responsable lo que no hizo esta comisión directiva ser responsable hacerse responsable de este momento que un dirigente que un presidente se ponga a hablar vicepresidentes que no sabemos dónde están como Juan Marconi que alentó para que hagamos un cambio y ahora dónde está cuándo habla cuándo qué nos dice bueno ayer no apareció nadie directamente no apareció nadie es un desgobierno que justamente te votaron para gobernar y lo que no hace es gobernar trae jugadores malos técnicos no acorde y dar la cara Fabi hoy no da la cara a nadie ayer ni estaban en la cancha no ayer no apareció nadie directamente es un chacho es un récord tengo una foto el palco oficial del club atlético independiente donde están los dirigentes los honorables dirigentes independientes a los 30 minutos el segundo tiempo sacó una foto no había una persona ni adentro ni afuera una persona no había dentro eso es un desgobierno tenés que dar la cara asumiste sos presidente tenés que estar ahí salí a hablar de sí qué pasa qué está pasando los jugadores los hinchas nosotros te estamos esperando no aparte como la gente escondía maneja este pero no está no va a la cancha cómo no vas a la cancha si tenés que estar solucionando todo el quilombo que encontraron y el que siguen haciendo claro Fabi pero lo que pasa es que la gente está cansada porque también se le prometió innecesariamente porque las elecciones las ganaba cualquiera sin decir nada cualquiera sin decir nada porque todos estábamos cansados de otro desgobierno los últimos años fue un desgobierno entonces no tenían que prometer nada ganaban igual entonces hoy la gente está cansada porque aparte se le prometió que se sacaba al técnico que había que te puede gustar o no gustar mi caso no me gustaba pero era un técnico con contrato yo tampoco lo hubiera sacado a facción y a mí no me gusta el estilo pero yo tampoco la tenían fácil porque ahora si podían decir y bueno que quieren el técnico no lo elegimos pero tenés que tener cash tenés que tener cash si vengan conferencia de prensa lo demostraron faltando 5 fechas Fabi que no tienen cash Falcioni hasta junio faltaban 5 cómo pagarle cómo pagarle a 4 técnicos Domínguez todavía creo que hay cheques del 23 listo esto se debe muchacho con qué se va a rela Falcioni porque no tenemos para trabajar intentamos y en vez de comprar 11 manteníamos usted qué le parece Lucas Romero Marconi bueno Leandro Fernández después de lo que pasó el 9 el pelado te podía gustar o no dejabas a Soñora traías un 4 otro mediocampista más y un 3 11 traías 3 y dejabas la base y Falcioni no saquemos todo del escudo la famosa frase mía el escudo lo sacamos abajo lo ponemos arriba y la pintamos te cortamos el pelo en la cancha ayer ya no estaba el peluquero yo fui a cortarme y no estaba me tuve que cortar con las nenas mías no estaba el peluquero mire como quedó y bueno tienen 5 años bueno vamos a ver si lo llevamos Gerardo la próxima si lo agarran con el pelo y le declaro peluquero peluquero tatuador ayer dejamos ayer dejamos nuestras familias al margen dejamos las familias para ir a ver a la cancha para ir a ver al jugador es una fotocopia de lo que pasa toda la semana y nos juntamos a ver y a amargarnos porque se puede jugar o bien o mal pero no tener pasión no tienen voluntad no tienen ganas se demuestra la displicencia a cada jugada no no realmente parece que no tuvieran ganas realmente eso es lo que más preocupa realmente y yo quiero esperar que contra contra los vecinos pongan un poquito ¿no? y por lo menos actitud un poquito de coraje un poquito de rebeldía vamos a esperar el miércoles que ya es un partido siempre fue duro lo engancha Rosario Central que levantó es un partido picante siempre que levantó es picante levantó están los primeros seis creo que está bueno ¿te acordás lo que hablamos antes del primer partido Fabi? de Rosario por el técnico cuando se lo golpeaba el técnico y bueno lo levantó y no sé a ver lo levantó es un club con chicos de inferiores son mayorías que está entre los seis primero bueno está cuarto mérito del técnico San Lorenzo lo mismo tiene jugadores chicos con un técnico aparte esos técnicos por ahí están atrasados en algún punto pero tienen espalda te tranquilizan tienen vestuario como falsioni y por ahí vos decís vamos a construir un independiente bárbaro tenemos un montón de plata en jugadores por ahí no terminás eligiendo a falsioni pero en estos momentos donde por ahí tenés una palabra de aliento un tipo que sabe de la vida que tuvo problemas en la vida que tuvo en independiente la muerte hasta de su mujer ese mismo fin de semana es un ejemplo es un ejemplo termina siendo un ejemplo y por algo y decís bueno ahora mira gracias Julio juntamos estamos bien tenemos publicidades vamos sacándonos las deudas gracias por todo le da la zurra y listo vamos a traer un técnico del nivel que queremos todos a ver a todos nos gustaría el de independiente a todos nos gustaría el paladar de independiente de los 80 que todos vimos va ustedes no pero nosotros tuvimos la suerte pero hoy hay que vivir la realidad muchachos con la plata que tenemos a ver sonaba muy lindo lo que prometía esta comisión con qué plata si todos sabíamos todos sabíamos la plata que se debía independiente ningún trasnochado no sabía ese es el problema ese es el problema ya preparándonos para la tanda de y media quizá nos anticipamos dos minutitos y nos ordenamos algunos mensajitos que tenemos eso es lo que más bronca da digamos septiembre agosto septiembre ya el 2 fue a las elecciones muchas charlas de un montón de actores entre agosto y septiembre prometiendo algunas cosas que a los dos meses no se dieron entonces la gente un dirigente diciendo sabemos cómo pagarle a la América y cuando subimos diciendo no hay plata para pagarle yo lo sabíamos que no estaba la plata yo estoy pagando la cuota de un auto yo estoy pagando la cuota de un auto yo creo que en el mes 7 que se me adjudica yo voy a la agencia me dan el auto tenés que tener una plata para el patentamiento lo sabés si vos cuando lo vas a retirar decís no sabía no estoy hablando de eso estoy hablando de otras cosas bueno pero te quiero decir eso si vos voy y yo pagué durante 7 cuotas un auto vos cuando vos ¿qué es? no una camioneta entonces me engañaste y si inventiste para venderme un plan que a las 7 cuotas no era un Virtus era una camioneta ámaro no pero yo la camioneta no la quiero problema tuyo entonces digo esto fue digamos nos mintieron votamos o sea fue una votación histórica como por porcentaje más del 70 y histórica por la gente la cantidad por los dos históricos y de repente ahora nada de lo que dijeron se está cumpliendo bueno pero ¿sabés que te dice la gente en la cancha? y pero ¿qué crees con lo que dejó Moyano? lo que dejó Moyano ya lo sabíamos por algo no los volvieron a votar eh Darío están los tweets de la agrupación que ganó donde decía claramente ya está la ingeniería para pagar la médica y ya sabemos con los abogados tratar el tema de Verón decimos que hay entre 7, 8, 9 y 10 personas que está vinculada a esta comisión directiva adentro y algunos merodeando más de 10 entre los que están y los que están merodeando de la comisión directiva pasada si vos no sabés la verdad parte de los balances no son tan difícil de de tenerlos nos llega nos llega por mail los tenemos en papel se sabía todo la deuda independiente creo que en julio junio julio del 2022 está en el balance falta lo de Verón después está todo sé como ahora nos vienen a decir que no se sabía vamos a la tanda de y media 22 29 con 40 segundos Gerardo tanda de y media y seguimos vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país Camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11 59 19 4709 Ingresa a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759 2383 Pelmesa .com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte de carga logística y distribución de mercaderías en capital Gran Buenos Aires e interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 15 5 021 36 94 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram arroba Levas guión bajo TR Dolce Tropea fábrica de helados artesanales asesoramiento a heladerías servicio a restaurantes los mejores productos y la mejor atención Llamanos al 3528 0980 Con Dolce Tropea se te hace agua la boca TG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales Teléfono 11 5179 6295 Seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1 2 y 3 ambientes totalmente equipados a media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita venía Hostal del Mar Calle 40 número 133 Consultas al 11 5053 6630 La Posta de Tabo Complejo de cabañas ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tabo Ruta 210 kilómetros 62 y medio Bransen provincia de Buenos Aires seguinos en Instagram arroba la posta de Tabo La Mía Chita Lanús discoteca y club nocturno venía a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires todos los fines de semana estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 esquina blanco encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5472 remedios de escalada teléfono 114421 1947 Vení a la costa vení a Santa Teresita vení al Hotel Swing te ofrecemos un ambiente cálido tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing la mejor opción para pasar tus vacaciones calle 35 número 396 Santa Teresita teléfono 1144 211947 Taller Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 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 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236 1648 o 4291 2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blas Parera 837 Villa Bosch 3 de Febrero Buenos Aires 011 21 45 1500 en Instagram arroba AMG guión bajo rectificadora Bueno, seguimos Bien ¿Viaja mañana independiente? Sí señor, mañana Bueno ¿Qué te dejó Darío el partido de reservo? Mal, ¿no? Venimos complicada Más de lo mismo O sea Muchas desatenciones Muchas desatenciones Por lo menos el segundo gol de ellos el 2 queda expuesto con el 6 totalmente O sea Si pretendemos que esos chicos lleguen a la primera estamos complicados Pasa muchachos Yo he pensado No, miren el auto viniendo para acá Muchos chicos que ya no están en la reserva Que subieron a la primera Claro ¿No? Venís Venís hace un año Desmantelándola a la reserva Claro La desmantelás fecha a fecha Exacto Lo que pasa es que también hay una hay una historieta con Independiente que fue algunos chicos uno habla de vez en cuando con algunas personas importantes y me comentaban otra vez Independiente históricamente tuvo el problema de tener a los jugadores un jugador ya 16, 17 años no digo que esté en primera pero si va a jugar en este club ya tiene que estar menoreando Las concentraciones Ya en River ya 17, 18 en Vélez y todo esto que ya Prestiani Prestiani Sí, entre otros Ya tenía que estar Julián Fernández Acá han debutado con 21 Hoy volvió a Estachu Con 20 Atencio debutó ayer con 21 ¿Algún arquero se han ido con 23 y no debutaron? Entonces voy a decir no estamos hablando de Tocali ni de la anterior por ahí digo venimos tantos años de hablamos más de dos décadas de dirigentes por lo menos ineptos no aptos para estar en esta situación también digamos las inferiores están manejados por esta gente ¿Qué puede salir bien? Demoler una cancha y arrancar y quedar a un 70% de terminar agarrar entrar a AFA no, yo voy contra la barra te vas a la B eso, todo eso lo tocó independiente un cuatro años de Moyano unidos con gente junto y después los últimos dos y medio tres un desastre un desastre un desastre y esto llegando ahora con con la espalda que te dio la gente y cambiaron más de 10.000 personas fueron a votar votaron casi 14.000 o sea 17 no me acuerdo ya le confundo con los que se hicieron hinchas se hicieron hinchas te pagaron abono compraron camiseta todo eso utilizado de buena manera si el apoyo en la previa de que empieza el campeonato era más que nunca parecía siendo transparente y contándole al hincha lo que pasa realmente ahora quisieron tirar todo lo anterior no hay que destruir todo lo anterior hay cosas que estaban bien hay que corregir lo que está mal no es tan difícil bien que viste marco de Rosario que te gusta de Rosario es un reducto complicado tienen tienen algunos jugadores buenos interesantes varios si bueno tienen al pibe Belis que es el 9 de la sub 20 bueno que recién hablábamos de pibes de las inferiores sacaron a Buonanote por 10 millones que lo vendieron al Brighton bueno ya no está pero supongo que se reforzarán bueno tienen jugadores con experiencia como Quintana el periodo Quintana que es un buen profesor Malcorra que es un crack es un chabón bueno un tiro libre en el borde del área te lo mandarán si si no es un jugador con experiencia si tiene 2-3 jugadores con experiencia y mucha juventud mucha juventud infantino te corren sabemos que el gigante de Arroyito es un reducto lleno es una cancha complicada siempre mete más de 40.000 personas Rosario siempre pero bueno algo que estaba viendo recién jugaron contra los últimos de la tabla o sea tienen muchos puntos están cuartos pero son muchos partidos accesibles ni Boca ni River ni San Lorenzo ni Huracán ni Independiente Huracán jugaron Rosario si con San Lorenzo no jugaron contra Lanús y contra New West de los que están en los 10 primeros ahora ni Boca ni River ni Racing este va a ser el primer equipo grande digamos que lo toquen si bueno jugaron contra Lanús perdieron un equipo grande que está si se entiende pero contra de mitad de tabla para abajo jugaron como 7 partidos así que bueno es un dato por lo menos un poco positivo que que bueno tienen muchos puntos van cuartos pero capaz es un poco mentiroso bueno está bien pero decimos siempre lo mismo y a veces da lástima pero estamos dentro de ese carretel como está el fútbol el fútbol campeón del mundo claro campeón del mundo no es el fútbol local no son campeones del mundo que juegan en Europa que representan a la selección que se pone una camiseta celeste y blanca como nuestra bandera y terminamos diciendo sacando a Armani que después no termina atajando nunca y si bueno si glorificando el fútbol de Caís claro pero sabemos que estamos ante un yo a veces veo formaciones de algunos equipos y digo antes alguno conocías hace 10 años 8 bueno ves Huracani yo igual Cristaldo como apellido está bien pero vos por ahí te mantenías un par de años y recién ahí a dos años un jugador por ahí decía bueno lo conozco a este chico pero ahora de repente vos escuchás ves la formación de Newell no conozco un jugador bueno decía Marco este chico que lo vendían por 10 millones no sé si un año llegó a jugar no sé si un año llegó a jugar en la primera no jugó nada si sos bueno te compran la parte positiva es esa creo que ahora siguen saliendo chicos pero creo que ahora están saliendo más chicos que nunca en el fútbol argentino capaz que no son conocidos no son jugadores que tienen mucha experiencia pero quizás en cuanto a talento es el mejor momento del fútbol argentino no sé si más chicos que nunca pero que se están vendiendo más rápido que nunca seguro sí está bien pero y se venden barato porque vienen a buscarnos acá porque tenemos mala economía siempre pasó eso siempre pasó eso que te compran unos 5 millones después te lo revenden por 40 siempre pasó hay excepciones en el fútbol argentino antes no era tan grave como ahora ahora por ejemplo el caso de Enzo Fernández lo vendieron 70 millones pero acá nunca te van a comprar un tipo 120 millones nunca va a pasar eso bueno pero nunca siempre fue una vidriera capaz en otro país que tiene jugadores con mucho menos talento que acá ponele Ucrania Ucrania no tiene nada al lado de Argentina vendieron un pibe por 100 millones de euros bueno Brasil si jugás 2 segundos ya vale 800 millones de dólares Brasil tiene talento bueno pero Brasil es un país serio Brasil es un país serio en cuanto a economía por ejemplo y tampoco tanto me voy a decir que este chico ya me voy a ir mucho por las ramas pero ese chico vale 40 millones de dólares y ya lo vendía y es una bestia sí es una bestia pero tiene 6 años pará jugaba 10 partidos recién jugaba con chicos pero lo tenían arreglado ya por lo que hizo antes jugaba la sub 20 con 13 años y era el goleador les pregunto de Independiente no sacamos nada es que a ver me quedo mucho con el tema de Vallejo a mi me parece Vallejo dentro de los jugadores que están hoy el proyecto más interesante que tiene Independiente pero no se puede destacar al 100% pues nadie lo acompaña ¿a quién le tiras dentro a Calderucho? el tema pobre Vallejo el tema sería no perderlo claro en todo esta no venderlo por 2 millones de dólares no 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 perderlo como jugador sí digamos es marco que trate de de que empiece a funcionar el equipo y que sea que sabemos que pobrecito la peleó con Banfield solo con Vélez con Vélez digamos de que se puso la camiseta empezó la peleó y la peleó entonces vos decís esperemos que este chico no quede en el intento un grandísimo jugador y yo no sé si es pero que es buen jugador sí es buen jugador Vallejo es buen jugador es un chico que tiene ida y vuelta que que estilitaron lo lo digamos al al número 3 Ortega de Vélez lo hacía regresar pasar la mitad de campo que Ortega es de ir o sea era de venirse al campo nuestro y digo ¿por qué no en algún momento decirle quedate arriba preocupalo vos a Ortega no estés preocupado solamente por Ortega digo y bajaba es como que el delantero está más preocupado por el defensor que al revés donde vos te le quedás en la punta y haces el 2 contra 1 Ortega sube dos veces a la tercera vez sale chico quedate atrás porque te va a hacer un desastre este pibe entonces digo delanteros que atacan pero a su vez hacemos que los defensores sean digamos o Cafú de un lado o Branco del otro entonces digo preocupá porque el delantero tuyo sea punzante y llegue después por la marca después la marca bueno digamos ya cuando pase la mitad de campo bueno después ha llegado a nivel de lateral si lateral bis por momentos para decir a Vallejo y hasta defiende más que los que están abajo entonces claro de ese lado tenés a Baez entonces termina siendo termina siendo complicado jugar con un equipo donde vos mirás para atrás y decís estamos bien va no ayúdame tengo que bajar ahora ayer ¿cuánto tardaron en darse cuenta que estudiantes nos pasaban por el río? uff poquísimo no nos pasaban por arriba fueron sencillos no son horribles igual que los nuestros lo que pasa que por lo menos sabían a qué jugaban te lo dije en la previa Adrián ¿sabés lo que pasa? el juego estudiante es sencillísimo el de blanco será el de blanco ya se le trata de hacer el gol acá el de rojo se lo daba al de blanco o lo tiraba afuera digamos que hay un nerviosismo y hablamos yo creo que vos me decís el equipo y puede jugar un poco mejor un poco mejor puede jugar a mí chicos me llama poderosamente la atención no sé qué opinan ustedes me preocupa me preocupa lo último que voy a decir que es hincha me preocupa por el valor que lo trajimos me preocupa por lo que gana me preocupa mucho Marcones está en un nivel bajísimo Marcones o sea llegó el año pasado nos quejábamos que había jugado poco partido tuvo una cosita y agarró se acomodó un poco un partido con Boca buenísimo 7 puntos para arriba y de repente bueno ahora hace la pretemporada se acopló muy bien con Romero me parece ustedes se dan cuenta que no habla ese capitán independiente no habla yo en cuanto a los futbolísticos vuelvo siempre conmigo no sé qué tanto tiene que ver la puberja que me parece que nunca se termina de recuperar el tema es que sigue jugando porque Marcones aún así en una gamba por así decirlo me parece que termina siendo fundamental en este equipo porque su reemplazante es Mulet Mulet yo cuando lo vi jugar no casa una tampoco Ortiz puede que lo suplante sí perfecto pero cuánto podés dejarlo Ortiz siendo el 5 de este equipo yo probaría Ortiz más de un MEP tiene que estar preparado yo operaría un partido más contra Racing y ya después me tomaron no se puede esperar mucho más es que Marcones si viene ya cuántos partidos ha ido jugando mal Ortiz capaz que alguno jugó bien es que si juega Ortiz queda expuesto por qué vino Mulet queda expuesto claro por qué vino Mulet bueno también bueno entonces queda expuesto si juega Ortiz Mulet cuando le tocó hacer el 5 solo a mí no me convenció por ejemplo ese partido contra Talleres donde le he echado a Marcones y Mulet no es 5 tampoco hoy yo no creo que haya un jugador independiente para que sea solo 5 solo 5 no no hay como Marcones no por eso es que no tiene un reemplazante natural me parece Marcones tampoco está para 5 porque cuando jugaba con Luca Romero teníamos un medio campo combativo que iban y venían que a veces Luca Romero se soltaba y hasta llegaba a patear en la puerta del área de hecho hace un gol en Santa Fe de esa forma bueno se complementaron bien se complementaron bien se recostaba a veces Luca sobre mano derecha a veces terminaba Soñora bajando un poco mucho para el juego de él que no le daba y se di vuelta pero por momentos te encontraba con un medio campo que ha sido viste tocaban un poco salían jugando ninguno digo daba un poco de pelea o no entraba tan fácil Marcones no es un tipo negado con el pie no eluda 1, 2, 3 pero digo te la daba redonda Luca Romero lo mismo y ahora ni eso y tenías un medio campo esto es un desastre lo que pasa que Fabi me parece que en la confusión general ayer era como que quería agarrar la pelota no, no, pero ayer no pará lo expulsaron contra talleres sí, sí no, no faltó el segundo partido y del segundo al décimo jugó todos los partidos siete partidos seguidos jugó muy mal todos los partidos un desastre contra Barra con desastre contra Belén no la agarra no grita no pelea no sé si le está pasando algo no, lo que siento es que si se ve manda mucho al frente de sus compañeros eso se ve claramente que le grita constantemente a sus compañeros que no habla no habla futbolísticamente y si los caga pedos en el sentido de por eso nos gustó tanto el tema de no sé si nos gustó pero hay cosas que no la podés obviar que Marcone es hincha independiente como todos nosotros pero que a él le tocó jugar y le tocó jugar en el club de sus amores ha ido hasta Brasil con una popular jugaba en Boca y venía a ver el independiente todas esas cosas no las puede negar nadie bueno, pero tiene que jugar bien claro pero tiene que jugar bien porque vos creo que Lazo también hincha independiente si querés ponía claro por eso ponía uno que sea hincha de Racing si querés pero que juegue mejor Marcones jugó bien de la NU pasó a Boca no estuvo en Europa pará bueno ponía a Bocini que es hincha independiente y era buenísimo pero uno querría hincha San Lorenzo me he olvidado pero lo que te quiero decir es que podría sumar un poco cuando un equipo está bien que seas hincha de quien sea de lo mismo jugás la NU pero cuando tu club de tu amor estás jugando como mal tenés que por lo menos hablar en el vestuario no agarrás el cogote a un chico porque te tira un caño en la práctica Marcones vamos muchacho dale nos enteramos de todo nosotros claro pero que es preferible poner a Marcones que vienes jugando mal a Mulet que si no pones a Marcones se supone que deberías poner a Mulet porque es el que trajiste en caso de que no está Marcones que tampoco juega bien y tampoco es 5 o poner a Ortiz que si sale mal lo que más cual es la opción preferible entre las 3 las 3 todas malas son malas para mi igual la menos mala es Ortiz porque por lo menos es alguien que puede hacer algo y bueno lo más probable es que pierdas y que salga mal y que lo puteen pero a la larga es el que posiblemente te dé mejores resultados hablan de lo físico acá están haciendo un comentario Guido por favor te podés poner y nombrar a todas las personas que están conectadas un montón bueno andá repitiéndolas preguntan sobre Cristian Alejandro dice sobre la parte física no creemos que que lo psicológico va a lo físico lo psicológico va a lo físico olvidate es impensado que un equipo que jugó a la altura como estudiante llegó el jueves eso te quería decir casi todos los titulares eso te quería decir vengan y te pasen los primeros 20 minutos te pasen por arriba o sea que vamos a hablar que el preparador físico volvemos a lo mismo el preparador físico independiente es malo y el de Domínguez que hace poco estuvo en independiente que decían que estaba mal preparado ahora decimos que bueno por eso es lo que te he preguntado hoy seguimos cambiando de técnico y vamos ya Guido por favor ya muchachos es importante y lo vamos a tratar de decir todos los programas toda la seriedad que tiene que haber en un club hace falta ahora ¿va a hablar de fútbol? sí ¿es lo que más nos interesa? sí pero necesitamos que todos todos los actores que tienen que ver con el mundo independiente seamos un poco serios si vos cueros es un cumpleaños para ponerte en pedo no jugues mal independiente Casares perdón Casares si vos cuero bueno cuero también jodiendo no estés en independiente hoy necesitamos seriedad tenemos que focalizarnos para salir de esta situación Marconi si te tiran un caño que Marconi me habló de arriba y sé que no escucho si te tiran un caño un pibe y lo agarrás de cobote delante de todo bancátela vos lo que tenés que hacer es jugar bien no hacerte el canchero entonces todos tenemos que ser serios acá podemos decir chiste no, no me da para decir chiste estamos tristes porque estamos mal entonces hasta los hinchas los que vamos a la platea los que van los que pagan el abono seamos serios la institución queremos que los dirigentes sean serios estén concentrados los que no están aptos para hacer lo que tienen que hacer que se vayan que contraten a gente profesional en todas las áreas y que los dirigentes se vayan y queden 5 buenos con profesionales a cargo de cada lugar no porque che, ¿qué querés hacer vos? no, bueno te doy un predio no, no abrimos un micrófono tenemos que tener seriedad porque estamos pasando un momento delicado ¿podemos salir? sí si nos unimos tratamos de tirar para adelante pero tenemos que ser esto tiene que ser vertical tenemos que ver seriedad arriba si vemos un payaso que nos dirige que cada vez que se prende un micrófono dice pavada y payasada digo no, no en sí o sí digo ahora yo tengo una pregunta hace falta seriedad mucha seriedad ¿se sale con seriedad? sí a pesar de estos jugadores que pueden jugar mejor no tengo ninguna duda vamos que nos vamos a ir dale, dale nombrá a toda la gente por favor bueno, saludos para Roberto de Santarena dice con estos jugadores se viene a sufrir saludos para Juan Manuel Rodríguez saludos a la banda dice NM el problema de Independiente no es el de T nombrá nada más los nombres porque si no, no llegamos Barbarian Criollo Maxi López Seba Saico también un saludo muy grande andaba por ahí por el chat que ayer compartimos la transmisión Daniel Jiménez Maximiliano Vaz Jorge Vizcaglini Cristian Alejandro Luis Ivanchi Patricia Díaz Sumo dicen tenemos un mensaje para vos Darío Sumo tiene razón Arcucci mira con quien te comparan y encima de la otra vereda parecido pero tiene menos plata encima de la otra vereda por favor Juan Manuel Rodríguez Cristian FF para Frank también hay un par de mensajes lamentablemente no llego a leerlos por el tema de que no no entran en su totalidad muchos que se repiten Ronaldo Oc Adrián Trash 666 ahí estaba Seba también discutiendo en el chat muy bien Sergio Daniel Vilches Adrián Baez y Juan M91 todos bueno hay un par que por supuesto nos vamos despidiendo Marco ¿qué te quedó? ¿qué esperás para el miércoles? habla rapidito que acá seguramente Gerardo en cualquier momento empieza a poner la música empieza a echar no que bueno se viene un partido complicado porque si es uno de los primeros es una cancha complicadísima ¿vos sabés que tengo fe? pero hay o sea tampoco es tan complicado y los que viene después es imposible es prácticamente imposible no sé por qué déjenme creer soñar sí creer pero contra Rosario capaz que tres puntos es una locura bueno y después Basing y River pero bueno nada más yo creo que pero puede pasar puede pasar sí como dice alguno que sabe un buen técnico para mí uno de los mejores del mundo esto es fútbol sí puede ganar cualquiera Colón le ganó a Boca exactamente por ahí pateamos un gol en contra y ganamos Saico ¿qué haces? no Colón no Saico pero discute bien discute bien con altura perfecto sí sí siempre con altura nos vemos el miércoles sí sí decimos que no tenemos programa que seguramente en las redes mañana estaremos informando pero alrededor de las 21 ya estamos conectados por YouTube teniendo una buena previa con toda la banda con Diego Dani no te iba a hacer una pregunta te la hago el miércoles sí porque nos está echando escuchame el viernes sorteo vamos a estar todos acá sorteando la camiseta y bueno mañana el miércoles seguramente organizaremos ya ya todo lo del sorteo abrazo grande nos despedimos gracias a la gente por estar del otro lado exactamente como siempre abrazo grande chau chau esto es Icos del Rojo Radio por AM1220 Ico Medios 13 años junto al Club Atlético Independiente opinión información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificadora AMG